Le he pedido a mi vecino que es carpintero Que de madera haga una escanera que llegue al cielo Para subir con ella al firmamento Y en las estrellas se aplican con las estrellas Y yo no quiero un arca pues le temo al mar No quiero un avión ni le temo al volar Quiero una escalera y con ella trepar Hasta la cumbre real de los altos cielos Mira que yo quiero una escalera y con ella trepar Hasta la cumbre real de los altos cielos Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Para subir al cielo yo necesito una escalera Pero también necesito un baldo Porque mira con esto yo no puedo Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Y con esa escalera al cielo yo necesito un baldo Y ahora me encuentro contento de compartir con mi hermano Wiki González Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Ahora yo voy con la juventud y a cantarle a mi gente quiero Así yo tengo a Wiki González y a Donito mi compañero Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Y para subir al cielo se necesita una escalera grande Y mira y si, y muchas cosas bonitas Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Pero salsa, 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 salsa que le den Aquí en el festival te digo en Peralta El festival del Parapén Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Si, si la gente quiere salsa A ella yo me lo espero Porque la salsa que traigo es para ti Y le canto a Galudo entero y por eso Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Pero que mira que estoy gozando Sé que en el 6 te estoy cantando Con Wiki González de los hoyos que mira Esta rumba va triunfando Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Yo no quiero ser juguete de nadie Hoy hay muchas cosas lindas Lo cantó Bardo Román Conmigo ahora lo comparten este día Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Para que puedan gozarlo Para que gozemos los salieros Carpintero, una escalera al cielo yo quiero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Ay, yo aprendí la canción de todos los maestros Cheo, Feliciano, Héctor, la voz Y ahora lo canto a todo el mundo entero Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero, carpintero, yo quiero una escalera al cielo Ay, Omarlo, te ves bien ¡Se me quedaron! ¡Chichín! ¡Sau, saú! Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero, carpintero, yo quiero una escalera al cielo Oye, yo quiero una escalera Mira que llega al cielo Te juro, mira, caballero José, a ver si vengo a mi viejo Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero, carpintero, yo quiero una escalera al cielo Pero yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero una escalera al cielo Y te traigo este guanacha Pa' toditos los rumberos Y gozalo Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero, carpintero, yo quiero una escalera al cielo Si en esa escalera Te digo que yo me atrevo Yo me quedo aquí cantando En el pueblo de Vegaita yo me quedo Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero, carpintero, yo quiero una escalera al cielo Si lo conoces, te doy por conocido Yo voy a mi nombre, con lo mi apellido La gente de los hoyos, que vida Ya están gozando como es Carpintero, como es, como es Una escalera al cielo Yo quiero, carpintero, yo quiero una escalera al cielo Carpintero, como es, como es Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero, carpintero, una escalera al cielo No me agite compañero, que bailarlo yo no puedo Te digo Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero, que yo me quedo aquí cantando Aquí con todos los maestros Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero Y yo le pido un aplauso para los chamaquitos Que son tremendos soneros Carpintero, una escalera al cielo Yo quiero Yo voy a gozando Tú estás rumbiando, donde está la gente El no soy yo, a gozando Carpintero, carpintero Oye, 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 oye Carpintero, carpintero, carpintero Yo quiero una escalera al cielo Oye, yo te digo que este festival Ahora se ha puesto bueno Carpintero, con la orquesta de Wiki González Y con todos estos soneros Carpintero, carpintero, carpintero Yo quiero una escalera al cielo Ay, la salsa que yo te traigo Se la canto al mundo entero Y con la orquesta de Wiki González Y acá arriba no me quedo Carpintero Y me quedo vela, oye, oye, oye Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Yo con esta me despido Un aplauso para no robar Oye, qué bonito suena Hasta luego te digo, carpintero Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Carpintero, yo quiero una escalera al cielo Bueno, muchas gracias